Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Espada, en este caso con el episodio número 2, en el cual al finalizar el primer episodio nos habíamos quedado aquí, donde íbamos a combatir contra Paul en el primer combate. Así que vamos a ello, confía en tu compañero Pokémon y cuida bien de él. Si cumples eso a rajatabla, el resto es solo elegir movimientos que demuestren lo fuerte que es. Y por encima de todo, disfruta del combate. Pues vamos a ello, a combatir. Lo único que creo que voy a estar en desventaja, ¿no? Ya estáis todos a tono, tanto Pokémon como entrenadores. Pues no esperemos más. He visto todos los combates de mi hermano y me he leído todos los libros y revistas que tiene en su habitación. Sé qué hacer para ganar. A ver si lo demuestra. Aquí tenemos al entrenador Paul, que nos desafía. Efectivamente tiene dos Pokémon. Estamos en desventaja. Sobel, nivel, un combate en toda regla. Y efectivamente dice, ya verás que dos Pokémon tengo. Gulu a nivel 3. Al final, ahora después miraré... Las estadísticas. Gulu utiliza placaje. Voy a verlas ahora, de todas maneras. A ver qué naturaleza tiene este... Sobel. Abilidad torrente. ¡No! Me ha salido malo en ataque especial y bueno en velocidad. Si me hubiera salido malo en ataque y bueno en velocidad... Bueno, da igual. Es el Pokémon que vamos a llevar en la aventura. Tampoco... Es que prácticamente no tiene mucho ataque. Tiene más ataque especial, pero... Es lo que hay. Bueno, de todas maneras... También se le puede cambiar la naturaleza después. Así que no debería dar mucho problema. Y si no le enseño hasta ese momento ataques físicos y ya está. Pokémon gana experiencia. 55 puntos. Sube a nivel 6. Fijaros. Gana dos en salud. Cero en ataque. Dos en ataque especial. Y uno en velocidad. Cuánto es malo en ataque especial. Pero tiene... Mucho ataque especial. Y aprende pistola de agua. Pues nada. Golpearemos con pistola de agua. Sí, sé que te queda un Pokémon. Evidentemente será Scorbunny. ¡Ahí está! ¿Quién iba a ser si no? Es más rápido porque es bueno en velocidad. Y de dos pistola de agua lo deberíamos debilitar. Sí, ya da menos las ventajas y desventajas. Scorbunny utiliza placaje. Hay que tener cuidado porque las defensas de Sobel no son... Muy allá. Pero de momento para este combate ha sido fácil. Nivel 7 ya. 13 de ataque especial. 15 de velocidad. Pese a que es malo en ataque especial. Le voy a enseñar ataques especiales cuando sea. Y luego le cambiaré la naturaleza. Ha perdido a pesar de tener dos Pokémon. Y dice que somos demasiado fuertes. Sobel y nosotros. Eres la caña. Ya veo por qué mi hermano te ha dado un Pokémon. No era porque te había acompañado. Vuestro Pokémon o vuestros Pokémon han librado un combate de Aupa. Tanto que he estado a punto de sacar a Charizard para que participara. Pero digo yo que ahora se han ganado un merecido descanso. Bueno, los va a curar. Tampoco voy a leer todo al 100%. Es decir, no nos va a pedir un favor. No hace falta que lea el texto entero. Que aceptemos el desafío de Paul. Y nos convirtamos en su rival. Competid entre vosotros para volvernos más fuertes juntos. Y se va a volver super fuerte. Y ahora dice que se estire y deje que combatan los gimnasios Pokémon. Por lo menos a Paul. Tú no te andas con medias tintas, ¿eh? Así que quieres participar en el desafío de los gimnasios. El mayor evento de la región de Galar. No me extraña. Pero antes de nada tenéis que aprender más sobre los Pokémon. Y no hay mejor forma de hacerlo que con una Pokédex. Entonces, necesitáis conseguirla cuanto antes. Llevadla siempre encima. Y podréis obtener información muy útil sobre los Pokémon. Y de lo que son capaces. Pero no creáis que se trata solo de rellenar entradas con datos, ¿no? Es mucho más que eso. Pronto veréis que completar la Pokédex. Es una muestra de entusiasmo y amor que se siente por los Pokémon. Tenemos una misión. Si queremos una Pokédex, tenemos que ir al laboratorio Pokémon. Me gusta ese entusiasmo que os traéis. Se lo haré notar a la profesora. Una pregunta. ¿Tenemos ya Pokéball? Yo voy a ser el nuevo campeón. Bueno, Paul con su... Historia personal. Completar la Pokédex será pan comido. Y solo es el principio. Me pienso convertir en una leyenda. Leyenda. Deberías contarle a tu madre que nos vamos a buscar una Pokédex. Sí, estaría bien. Así que vamos a... Ver... ¿Qué ha pasado? Sí, he oído el ruido. Vamos a ver qué es. La cerca está abierta. Y el hulu que estaba ahí... Ya lo vimos en el primer capítulo. Una cerca de madera. Una valla de madera. Antes no paraba de meterle placajes. No se habrá colado dentro, ¿no? Está totalmente prohibido el paso. La nieta de la profesora se coló de niña y las pasó moradas. Para colmo, después le cantaron... Las 40. ¿Qué hacemos? Tenemos que ayudarlo. Lo mismo digo. En situaciones como esta, lo correcto es hacerlo incorrecto. No se hable más. Pues, démonos prisa. Pues, vamos a ver... El gulu. El menú se abre con X. Bolsa. Poción. Nada, 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 nada. ¿Ya tenemos la caña? Guía de aventuras y caña. ¿Nos dan la caña desde el principio? Cuanto menos sorprendente. Eh, el bosque está por ahí. Ese gulu no se va a rescatar solo. Vamos a ver, estaba yendo. Al bosque. Pues nada, vamos al bosque. Bosque Oniria. ¿Dónde estará ese dichoso gulu? Recordemos que vimos en el primer episodio el mapa y había dos partes de este bosque. No veo tres en un Mood Drive. Con esta niebla tenemos que encontrarlo cuanto antes. Primer Pokémon salvaje que aparece. Y es... Skowu. Skowu. No tenemos Pokémon, así que... Skowu. Skowu. Ningún ataque de prioridad. Y... No sé a qué nivel habría que subir a los Pokémon para el primer gimnasio. Bueno, ya veré a ver cómo se va despacio. Continuemos. A ver qué más tenemos. ¿En serio? No es Shiny, ¿no? Qué susto me he pegado. Por un momento digo, es Shiny y no tengo Poké Ball. Pues... Me parece muy mal la decisión lo de no tener Poké Ball. Pistola Agua. Rockidim. Pokémon que no se había... Desvelado hasta el momento. En serio, no sé cómo es lo de Irdes... Vale, ya sé cómo es lo de Irdes... No, no sé cómo. Es lo de Irdespacio. Ya lo averiguaré de vez en cuando. ¿Qué ha sido eso? ¿Un Grito? No sé. Otro Pokémon que nos ataca. Y es... Otro... Skowu. No tengo ataques de tipo lucha. Nivel 3. Bueno, de dos pistolas Agua... Cae... Este Pokémon. ¿Pistola Agua? No, ha aguantado. Si tuviera la naturaleza favorable en ataque especial. Primer crítico que recibimos en la serie. Y golpeamos con Destructor y ya está. Debilitamos a Skowu. Puntos de experiencia para Shobel. Más hierba. No quiero pensar lo que puede pasar a ese Gulu. Pues vamos. Vamos. No se ve absolutamente nada. Esta niebla da un poco de Yuyu. Y sé de sobra que no deberíamos estar aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Más niebla? ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Cian? Pero si no tengo Poké Ball. Es interrogaciones, pero... Y tampoco sabemos el nivel. Pues nada. Habrá que combatir. Pistola Agua. ¿Y? El movimiento parece no haber tenido efecto. Sí, el movimiento no le ha hecho nada. Y nos está observando el misterioso Pokémon. Destructor. Tampoco. Tampoco. Ahora sí que no se ve. Ya prácticamente. Por no decir que no se ve nada. Paul no ve nada y nos pregunta si estamos bien. ¿Gruñido? No sé. Si los ataques de... Daño no le afectan. Ahora sí que ya no se ve absolutamente nada. Todo en blanco. No se ve nada. No se ve nada. Y hay un grito. Y estamos en el suelo. Nos levantamos. Y llega Lionel. ¿Cómo te las has apañado para llegar aquí? Con lo malo que eres para orientarte. Vaya, bonita forma de darme las gracias. Con lo preocupado que me teníais. He venido a buscaros porque llevaba una eternidad esperándoos. Ahora que me acuerdo. Habíamos venido a rescatar al Gulu. ¿Dónde está? Ahí está con Charizard. Está sano y salvo. No te preocupes. Aunque... Cuando llegué estabais todos inconscientes. Mira que adentraros aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso. Ha sido una tremenda... Muestra de valor. Bien hecho. Buf. Parece que al final la cosa ha terminado bien. Al menos no nos hemos metido en esa niebla de mil pares de narices. Ni hemos luchado contra ese Pokémon misterioso para nada. ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era. Pero impresionaba solo de verlo. Tenía pinta de ser súper fuerte. Y lo más raro es que ningún movimiento parecía afectarlo. Era casi como si lo traspasaran. ¿Qué lo traspasaran, dices? Quizás los rumores sean ciertos y el bosque Oniria. Oniria, onírico, sueños... Bueno, veremos a ver. Oculte un secreto escalofriante este bosque Oniria. ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño, tal vez algún día podréis descubrir la verdad. Bueno, salgamos del bosque Oniria. No os preocupéis por nada, que estáis conmigo. Yo lo que quiero es un Pokéball para atrapar Pokémon. Jeje. Bueno, no nos han regañado. O nos han regañado un poco, pero... Menuda experiencia. No está nada mal como primer capítulo de mi leyenda. Ya te digo. Y ahora ya podemos tener libertad. Si te vas sin decir nada a tu madre, así que... Te va a caer una sobrana, Brancanda, avísala. Bueno, que avisemos a nuestra madre que nos vayamos... Aún nos vamos a Pueblo Par. Desde Pueblo Yarda. Pues nada, vámonos. Un... Madiud. Me lo podía llevar. Pero es que no tengo Pokéball. Y al Mandas también. Bueno, avisamos de que nos vamos. Ahí está Sobel. Uy, pero qué precioso es este Sobel. Ya me contó Lionel que os vais para Pueblo Par. A que os entreguen una Pokédex. Toma, no te vendría mal un poco de dinero para el viaje. Acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro Pokémon. Y ten en cuenta que Sobel luchará por ti con todas sus fuerzas. Así que no te pases y no le pidas barbaridades, ¿vale? Y que Sobel cuide de nosotros. Si te ves en dificultades, vuelve a casa. Aquí descansarás mejor que en ningún sitio. Pues nada, vámonos a Pueblo Par. Ah, no hay dos. Pero no me puede llevar ningún value. Lo de silbar sigo sin saber cómo se hace. No sé si lo hace de manera automática. Cuando se encuentra con Pokémon o... Cómo se silba. Nos vamos, ¿no? Directamente a... Pueblo Par. Un pequeño paso para el entrenador. Pero un gran salto hacia el título de campeón. Mira, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar un rato combatiendo en la hierba alta para entrenar a mi Scorbunny. Estuve tirando para el laboratorio Pokémon, ¿vale? Es el edificio con el tejado morado y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokéball. No tiene pérdida. No, si el que también se va a quedar entrenando, voy a ser yo. Siempre y cuando, claro... Tenga... Pokéball. Poción. Sí, tengo cinco Pokéball. Perfecto. Bueno, pues vamos a atrapar Pokémon. Y el primero de todos ellos es... Big Puck. Nivel dos. Voy a tirarle la Pokémon directamente. Porque es que puede que le mate de Lara. Sí, claro. Le vas a tirar la poción. Vamos a intentar atrapar a este Big Puck. Primer Pokémon que atrapamos, Big Puck. Y ahora veremos los datos de... Bueno, no vamos a ver los datos de Big Puck porque no tenemos Pokédex. Vamos a verlo. No le voy a poner mote. Big Puck se une al equipo. Y aquí tenemos a la ardilla. De momento voy a intentar atrapar todo lo que pueda. Y ya luego iré configurando el equipo. Aunque más o menos... Tengo una idea de qué Pokémon van a conformar el equipo. Alguno de ellos o por lo menos el tipo. Y si no, también se pueden transferir... Para conseguir ID de otros entrenadores. Pero eso ya lo iremos viendo después. De momento vamos a intentar atrapar... Aquí a la ardilla y ver si hay algún Pokémon más en esta ruta 1. Ya está. Escogubo es atrapado. Sube al nivel 3 Big Puck. No, no le voy a poner mote. Se une al equipo. Y ahí tenemos otra ardilla. Del pájaro. Tenemos al pájaro. Bueno, tenemos otra ardilla que nos ha atacado. Quería el pájaro. El pájaro y la oveja. Y ya está. Tendría todos los de esta ruta, ¿no? En principio. Ya iremos viendo después para completar la Pokédex. Aquí tenemos el Rocky D. Que creo que no se puede conseguir con habilidad oculta de momento. Cuidado que ya está a nivel 4. Vamos a golpear con pistola agua. Pistola agua. Utiliza malicioso. No me voy a jugar el golpearle con una pistola agua más y debilitarlo. Lo atrapamos. Y espero que me queden 2 Pokébol para el Kulu. Es que nos han dado 5 Pokébol que me parecen pocas. Ya está. Lo atrapamos a Rocky D. Nivel 8 para Sobel. Aprende atadura, Sobel. Bueno, sí, con... El este la puedo hacer. No, no voy a poner notes. Rocky D se ha unido al equipo. Y nos quedaba por aquí... Bulu en principio. ¿Eso qué es? Ah, no, es una ardilla. Vale, no es que... No sabía que era. Y... Es Skogóvez este. La ardilla. Así que nada. Nos vamos. Escapamos sin problemas. Y vamos a atrapar también. O intentarlo. A Gulu. A Gulu. Otro bicho de estos. No sé qué tipo es, pero bueno. Ahora lo comprobaremos. Voy a debilitarlo. Así va ganando el equipo experiencia. Tiene un ataque de tipo bicho. Nos baja el ataque especial. Si alguien sabe si me falta algún Pokémon en la ruta. Me lo puede dejar en los comentarios. Y... Lo buscaré. O si aparecen en otras rutas. Tampoco me voy a parar mucho. Tenemos a... Gulu. De momento nos voy a ir atrapando. Y si pueden tener una naturaleza buena. Bien. Pero si no ya lo haré. En su momento. Buscando la naturaleza. Haciendo Pokémon. Aunque ahora mismo. Con... La introducción de... Esta nueva mecánica. Que se puede cambiar la naturaleza de los Pokémon. Veremos a ver cómo afecta. Al tema de atrapar nuevos Pokémon. Utilizar los que tienes en la historia. Pues nada. Me va a quedar... Una Poké Ball. Porque esta es para Gulu. Y ya está. Gulu atrapado. Suben de nivel... Big Puck. Esco Wobeth. Y Rocky D. Sube otro nivel. También. Ahí están subiendo todos de nivel. Y no voy a ponerle emote a Gulu. Se ha unido al equipo. Gulu. 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 Ardilla. Y... ¡Venga! Pues sí que me faltaba un Pokémon. Por lo menos en esta ruta. Gravin. Última Pokémon que me queda. Y Gravin como Pokémon eléctrico. Lo que pasa es que claro. Ya conocemos a este Pokémon. A lo mejor sería mejor llevar Pokémon nuevos. No lo sé. Ya no me queda en Poké Ball. Así que... No. Y tampoco me quedan huecos en el equipo. Así que si me parece un Pokémon que no tenga... No es... El Big Puck. Así que no hay ningún problema con Big Puck. Aunque está a nivel 5. Vamos a escapar. La velocidad de Scorbunny y de Scorbunny. De Sobel. Nos permite hacerlo. Bueno, la de Scorbunny también permitiría escapar. Otra ardilla. Es en parte como Pokémon Let's Go. Aunque no se ven... Todos los Pokémon. Porque hay algunos ocultos. Pero sí que se ven la mayoría. Aquí tenemos... Otra Poké Ball. Antiparalizador. Y nos pone ahí lo que hace. Medicina Sprite que cura a un Pokémon paralizado. Caterpie. No tengo Poké Ball. Así que vamos a huir. Pero también aparece Caterpie. Y esto es... Pig Puck. Bueno, vámonos. Porque si no tengo Poké Ball no me puedo poner a que me parezca como antes Caterpie. Y no lo puedo atrapar. Guilú. Guilú. El pájaro. Y llegamos... A Pueblo Par. Y creo que es un buen sitio para dejar el episodio. Aquí ya en Pueblo Par. Y en el próximo irá El laboratorio Pokémon Ahí están hablando con Charizard Yo dejo este vídeo por aquí, gracias por verlo Podéis darle si os ha gustado, favoritos os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios Y recordar que A las 50 visualizaciones y 20 likes Subiré la siguiente parte de Pokémon Espada Adiós